Hola a todos, hoy vamos a hablar del verbo, de sus morfemas, de su capacidad de híptica, su aspecto, el valor de algunos tiempos verbales y de las formas no personales y de su análisis sintáctico y morfológico. Repasaremos también el paradigma de conjugación regular en español. El verbo es una palabra que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Los morfemas del verbo expresan en español dos tipos de información, la de número y persona que viene impuesta por el sujeto con el que el verbo concuerda y la de tiempo, aspecto y modo que caracteriza a la oración en su conjunto y no solo a alguno de los participantes que intervienen en ella. Además, el tiempo verbal es una categoría gramatical de híptica y como tal permite localizar los sucesos en relación con el momento en que se habla. Así, en Juan llegó con puntualidad, la llegada es anterior al momento del habla. En Juan llegará con puntualidad, la llegada es posterior al momento del habla. Y en Juan llega ahora, la llegada es simultánea al momento del habla. El aspecto verbal informa sobre la organización interna de las situaciones en relación con el tiempo. Morfológicamente se expresa a través de las desinencias verbales. Fundamentalmente permite representar una situación como acabada, aspecto perfectivo o bien sin hacer referencia a su inicio o a su fin, aspecto imperfectivo. Así, mientras en su madre pintaba la valla, se entiende que la acción de pintar no se ha completado, no ocurre lo mismo con su madre pintó la valla. El aspecto morfológico permite distinguir la tradición gramatical entre tiempos perfectivos y tiempos imperfectivos. Perfectivos son todos los compuestos más el perfecto simple e imperfectivos todos los simples menos el perfecto simple. ¿Y cuáles son los tiempos verbales del español? Pues vamos a recordarlos. En primer lugar hay que indicar que se llaman tiempos verbales las formas de la conjugación que expresan gramaticalmente. las informaciones de tiempo, modo y aspecto. Cada tiempo verbal constituye un paradigma flexivo con la presencia de la persona, primera, segunda o tercera, y el número singular o plural. El modo imperativo no da lugar a opciones temporales, pues siempre está en presente momento de la enunciación. Usaremos los verbos cantar, primera conjugación, comer, segunda conjugación y partir, tercera conjugación, en primera persona del singular, como modelos para identificar fácilmente los tiempos verbales. El modo imperativo solamente posee presente. Además, sus únicas formas específicas son las que corresponden a la segunda persona gramatical, amad tú, amad vosotros. También están las de la segunda persona de respeto, usted, ustedes, presentes, pero en este caso las formas son del subjuntivo exhortativo. El resto de formas que se usan en este significado pertenecen al presente subjuntivo, sobre todo en las oraciones negativas, puesto que las imperativas siempre usan la forma afirmativa. Vamos a ver ahora los diferentes usos y valores de los tiempos verbales, que son los más utilizados en nuestra lengua. El presente de indicativo presenta una gran variedad. Presenta actual, que es el que coincide con el momento del habla, habitual, indicaciones repetidas, caracterizador o descriptivo, aluda a situaciones estables, presente nómico atemporal, presenta acciones que se desarrollan fuera del tiempo en sentencias, refranes, definiciones científicas, etc. Presente histórico, pretende hacer más cercanas las acciones pasadas, presente narrativo, equivale a un tiempo de pasado, presente prospectivo con valor de futuro y presente de mandato con valor de imperativo o exhortativo. Asimismo, hay que tener en cuenta que el pretérito imperfecto suele emplearse en las descripciones e infunde al texto lentitud. Mientras, el perfecto simple o pretérito indefinido es el tiempo más empleado en las narraciones y aporta a estas rapidez. El pretérito perfecto simple localiza una situación en un punto de la línea temporal anterior al momento del habla. Sin embargo, el perfecto compuesto, que también es un pretérito perfectivo, es decir, acabado, hace referencia a hechos pasados que se incluyen en un periodo que el emisor entiende que aún no ha acabado. He trabajado de camarero este año o trabajé de camarero en algún otro momento. Las formas no personales carecen de la flexión de personas de tiempo y de modo. El infinitivo y el gerundio admiten formas compuestas, no así el participio. En cuanto al aspecto, el participio tiene valor perfectivo y el gerundio imperfectivo. El infinitivo es neutro. Vamos a ver ahora el paradigma de las formas no personales. Infinitivos y gerundios tienen formas compuestas, el participio no. En la actualidad se suele aceptar que los infinitivos son verbales o nominales según la construcción en la que aparezcan. Así, en Rocío deseaba comprar una casa, el infinitivo se comporta como un verbo porque lleva un complemento directo. En cambio, en el lento caminar de la gente, tiene carácter nominal puesto que lleva complementos nominales, lento de la gente e incluso un artículo. También posee valor verbal cuando forma parte de una perífrasis. El gerundio se construye habitualmente como verbo y como tal admite sujeto y complementos, directo, indirecto, de régimen circunstancial o atributo. Puede formar perífrasis verbales, puede funcionar como adjunto o circunstancial del verbo o puede aparecer como complemento oracional o adjunto periférico separado del resto por pausas, casi siempre en posición inicial, formando una subordinada. Los participios pueden aparecer en los siguientes contextos. Intervienen en la formación de perífrasis, se usan como modificadores nominales o complementos del nombre, funcionan como atributos o complementos predicativos o como núcleos de oraciones que pertenecen a una compuesta. Normalmente se trata de otras construcciones temporales. Vemos pues como los participios asemejan a los adjetivos tanto sus características morfológicas, sobre todo flexivas, aunque los participios solo admiten su fijación apreciativa en determinados contextos, y los adjetivos siempre la admiten como sintáticas, modificadores del nombre, de atributos, complementos predicativos y construcciones absolutas. El análisis sintático de un verbo en forma personal será el de núcleo del predicado. Con infinitivos y participios tendremos que observar si funcionan como sustantivos, adjetivos o como verbos, antes de colocarles su función. En cuanto a su análisis morfológico, distinguiremos entre las formas personales, de las que hay que indicar conjugación, número, persona, tiempo, modo, aspecto y voz, y las no personales, las que hay que clasificar como tales e incluir si son infinitivos, simples o compuestos, gerundios, simples o compuestos o participios. En definitiva, hemos repasado aquí una serie de características de las formas verbales, su capacidad de ética, su morfema, su aspecto, los valores y usos de algunos tiempos, las formas no personales y cómo afrontar su análisis sintáctico y morfológico. Recuerda que en este canal hay un vídeo dedicado a las perífrasis verbales y varios sobre análisis sintáctico y morfológico de pruebas EVAU. Hasta pronto.